Hola, soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Para la materia de Teorías de las Relaciones Internacionales 1, fue necesario elaborar un proyecto que consistía en leer un libro clásico de Relaciones Internacionales, analizarlo y después elaborar una reflexión sobre él por medio de un video. El libro que yo elegí es Nations and Nationalism since 7080, o Naciones y Nacionalismo desde 1780, y fue escrito por Eric Hussbaum. Eric Hussbaum, el autor de este libro, fue un autor británico destacado, nacido en 1917. El autor también ha sido reconocido como uno de los escritores más importantes en el ámbito de la historiografía contemporánea de orientación marxista específicamente, y por esto considero necesario destacar que él era miembro del Partido Comunista Británico. Otras de sus obras que puedo destacar son La Era de la Revolución, La Era del Capitalismo, Historia del Siglo XX, y Guerra y Paz en el Siglo XXI. Sin embargo, en este video voy a hablar sobre Nations and Nationalism since 7080. El argumento central del libro consiste en que el concepto de nación solo puede ser reconocido a posteriori, esto quiere decir después de la experiencia. Y trasladado a esto, se puede decir que el concepto de nación solamente puede ser reconocido y estudiado desde una perspectiva donde primero se debe analizar el contexto histórico, tanto en las esferas político, social, económico, cultural y lingüístico, donde surge el concepto para ya así poderlo entender bien. Y también surge esta idea de que el concepto de nación o nacionalismo no puede ser estático, se encuentra en constante evolución y es por esto que debe de estudiarse el contexto en el que surge el concepto para poder entenderlo bien. Otra de las ideas principales del autor en este libro es que el concepto de nación no es una... La nación no puede ser concebida como una entidad social si no está estrechamente relacionada o directamente relacionada con un estado territorial moderno. Es decir, que si una nación no tiene un territorio es imposible o más bien no tiene mucha concruencia hablar de los conceptos de nacionalidad, nacionalismo, si no hay una estrecha relación entre nación y un estado-nación. Y es aquí donde nos encontramos con este gran concepto de estado-nación, que es uno de los principales de las relaciones internacionales. Para entender las relaciones internacionales y el sistema internacional actual, es fundamental entender este concepto de estado-nación en el que está basado el sistema internacional actualmente. Y por esto, finalmente yo puedo hacer esta reflexión de que además de la perspectiva marxista presente en este libro, debido a que el autor tenía una ideología marxista, también se puede... también se puede ver una ideología claramente realista, porque el autor le da mucha importancia a este concepto de estado-nación y se puede ver como es el único actor que el autor destaca con relevancia en el escenario internacional. Y esto es una idea totalmente realista. Es por eso que dentro del libro yo puedo detectar un corte realista y también es como parte de una idea constructivista, desde todo esto que va diciendo que los conceptos, como el de nación, deben de ser construidos y deben de ser analizados desde su contexto histórico. Finalmente, algunos comentarios generales que tengo sobre el libro es que es un libro sencillo, no tiene muchas páginas, sin embargo, lo que complica su lectura es que hay muchos conceptos que debes buscar y por separado para poder entender realmente lo que está diciendo el párrafo en conjunto. Y, sin embargo, puedo decir que me gustó la estructura que tiene. Está ordenado en seis partes y te va... O sea, vas viendo en estas seis partes, ordenadas cronológicamente, cómo el concepto de nación ha ido evolucionando constantemente en la historia que abona al argumento central del autor, que es un concepto que se va construyendo y va evolucionando, no es estático. Y lo puedes ver a través de estas seis partes que tiene el libro, ordenadas cronológicamente. Y también existe al final una sección de mapas que te ayudan a ver todos estos ejemplos que te va dando el autor o todos estos conceptos que toma de otros autores y procesos históricos que se han vivido principalmente en Europa, muestra todo esto en una sección de mapas que te ayuda a entenderlo mucho mejor. Y creo que es importante ir haciendo la lectura y cuando te hace referencia a un mapa, ir y ver el mapa porque eso ayuda a poner de una forma más gráfica lo que estás leyendo y poder entenderlo mucho mejor. Por último, debo mencionar que la relevancia de esta obra radica en que, como dijo el autor, los últimos dos siglos de la historia de la humanidad no pueden entenderse si antes no comprendemos lo que significa nación. Porque a partir del siglo XIX, este concepto nos ha moldeado como sociedad y hasta nuestros días es la forma en la que nos organizamos internacionalmente y es necesario comprenderlo para poder comprender el mundo en el que vivimos y más como internacionalistas, poder comprender las relaciones internacionales. Gracias.